Música Ya, listo, vamos a hacer el choncito, ya Ahora sí, muy bien Por favor, cuiden su celular, cuiden su billetera, por favor, estoy hablando Ya, ayer una señora me dijo, estuve trabajando ya en Siguani Que ayer estuvo en aniversario Y una señora, joven Ustedes trabajan con los rateros No, cierto, se ha perdido mi celular Yo no trabajo con los rateros, le dije Ellos vienen en otro carro, yo en otro carro Y acá recién nos encontramos Ya, estás hablando mal ¿Estamos? ¿No hay micro? Así nomás, así nomás, así prueba, prueba, prueba Di hola, hola Hola, hola, hola A ver, di hola, hola A ver, di hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Toma mi bola, muy bien ¿Qué bola? Listo, ahora sí Hoy, está sonando peor Sí, está sonando Con esto nomás trabaja Sí, peor, ¿no hay pila? Hola, hola Ahora es otra cosa Pues esto, ¿ya? Eso parece Salida Colonia Ya, deja de estar burlándote Willy, yo te voy a interesar Tu nariza ¡Ay, Cleopatra! Cleopatra Están de estar molestándome ¡Ay, ay! ¡Ay, gracias! Voy a comer Ven, vas a comer uva ¿Ya? Vamos a comer todavía Oye, me ha invitado solo a mí No a ti, conchudo Es este, Willy ¿Y tú? El otro Por eso es que tus dientes están que se caen Borratero Cállate tú, ¿ya? Ya vamos a comenzar Negrito, lo vamos a hacer contigo ¿Me estás escuchando, ya? Vamos a trabajar los dos Justamente acá tienes que repartir tu uva ¡Ay, ya para nosotros! Tengan cuidado Les está traiendo esa uva Hace cinco años atrás Estaba guardando ¿Qué tal les está traiendo con veneno? ¿Cómo van a comer eso? Y negro, ¿a ti quién te ha invitado? ¿También la abuelita? Ya está pendiente de ustedes ¿Agrio? ¡No! ¡No! Esta chicha, dice De eso va a ser su vino, pebaboso Ya, Negrito Ahora sí, lo vamos a hacer tú y ya ¿Estás escuchando? Ven para acá Vamos a trabajar, pe Negrito Van a disculpar, señores Hay mucha gente que piensa que somos pareja, ¿ya? Nosotros no somos pareja Solamente somos compañeros de trabajo Porque yo no me fijaría en esta cochinada Da asco Ya, hace rato me confía y me dice Negrito, yo soy negro babosa Negro, negro, está tu foto Negro Mírame bien babosa Soy marrón, negro, negro ¿Te gustaría que te digan Enana, duende, chinchilico, cucaracha, zapato ¿Te gustaría? Ya, respeta, pero respeta Respeta, Aguara, respeto Y tú tienes que respetar a los más grandes ¿Está escuchando? Respétame Aguara de mi vida Tome lo que te doy ¡Mira, pozo! ¡Dios, ha hecho una bola! Así me está llegando tu hermana mayor ¿Qué cosa de una bola? ¿Dónde hay una bola? ¿Dónde hay una bola? Acá hay una bola Acá hay dos Ya, toma, toma, toma tu micro Ya, saca tu polera Rápido, vamos a trabajar Rápido Bien baboso eres, ¿no? Dos poleras parece No sé qué ¿Qué acá está haciendo frío? Si no está haciendo frío Frío, frío, baboso Sácate la polera Rápido, rápido ¿Quién te ha dicho que te saques tu polo? ¿Ah? ¿Quién te ha dicho? Rápido Ahora sí Tu polo te da exactito Para que veas, pi Ya, no te burras, conchita Y ahora sí, señora Listo ¿Qué música te has vuelto? Habla Primero los aplausos Pide los aplausos Pide los aplausos Vamos a pedir los aplausos A ver, señores Regalando fuertes los aplausitos Para empezar con fuerza Pues muchísimas gracias Gente linda De acá de Cusco Amigo ¿Han aplaudido o han protestado? ¿Quieres pedir los aplausos? Pues Apláusame una vez con fuerza Vamos Una vez más Con fuerza Eso Ahora sí Negrito Escúchame Vamos a hacer una cosa Yo veo que tú no me aplaudes con ganas Vamos a hacer así ¿Ya? Hombre que no me aplauda Va a ser del otro sexo O sea Más dicho Va a ser maricón Cabro chivo ¿Estás escuchando amigo? ¿No? Tú que te has cruzado tu brazo ¿Estás escuchando? ¿No? Señorita que no me aplauda Va a ser marimacha Ocho potos Niño que no aplauda Va a ser maricón chiquito Niña que no aplauda Va a ser marimacha chiquita Calzón con hueco Abuelito que no aplauda Maricón antiguo Cubinado Tío Está escuchando Abuelita que no aplauda Marimacha antigua Tú no me aplaudes Yo te hago roche Mira que voy a pasar por tu lado A la cuenta de tres Una, dos y tres Vamos Regálame fuerte los aplausos Ya te voy a pasar por tu lado ¿Ha visto? Te pongo Apaga No me hagas renegar Ya apaga Apaga Te voy a sacar tu pulmón ¿Estás escuchando? A mí Hoy desmuelo Tú vas a sacar todos los dientes ¿Ah? Dígate pegaboso ¿A qué me haces renegar? ¿A qué me haces renegar? Me haces renegar Por eso yo digo Que mi mamá Yo agradezco Porque mi mamá Me ha parido Ya cagado ¿Qué cosa? Ya vamos a hacer un baile Vamos a hacer un baile Primero vas a bailar tú Después bailo yo Yo soy segunda Tú eres primera ¿Estamos o no? Pobrecito Que no lo hagas bien Te juro que esta noche Te hago el amor En Blu-ray Vamos 3, 2, 1, 0 Vamos a aventar el cuartito ¿Ah? Sácate pe la casaca Sácate pe la casaca O sea que yo me voy a sacar la casaca Sácate pe la casaca Toda la exploradora Sácate pe la casaca ¡Ey! ¡Qué haces ahí! Sácate pe la casaca Nunca seas chismosa Nunca seas zapa Sácate pe la casaca rápido ¿Ah? O sea porque soy nativito Selvático Sintietecito Alejoncito Negrito Feito ¿Te abusas de mí? Cabra y miércoles ¡Fuera! Vamos a bailar rápido ¡Ey! ¿Qué miras tragado? ¿Cemento? ¿Tengo sabe? Yo te voy a decir Mira cómo se baila Para el otro lado Para el otro lado Me gusta tu paso No sé Para allá normal Mira bailo Para allá No sé Para esto Cabra y mi paso ¿Te aburras de mi paso? Baila bolita Dime bolita ¿Tienes otra vez bailar? Sé bailar de todo Oye ¿Verdad música de la selva? ¿Verdad música de la selva? ¿Verdad música de la selva ñañita? Ñañita yo vengo de Pucalpa Claro tú vengo de Europa Es una gran puta Ya vengo de la selva Yo soy charapo Allí en mi selva Hay anacondas Hay anacondas grandes ¿Qué cosas más hay? Hay sachavaca ¿Qué cosas más? Hay quirquincho ¿Qué cosas? Hay mono Nunca he visto Escúchame Vamos a ver Música de la selva ñañita Me quema Me quema Mi cocona Me quema Mi cocona Métete chelo O si no Agarras manguerita Así Te lavas así Y vas a ser feliz También dos veces Música de la selva ñañita Anaconda De mi tierra De mi tierra Música de la selva Anaconda Aquí está Anaconda ¿No? Pues ya no de la selva Tienes que bailar Tanto a tus ojos Ahí está Ahí está ¡Ana suelta! ¡Anaconda! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué odia? ¿Qué estás haciendo imbécil? ¿Así es? Dime ¿En qué momento es? Anaconda Bueno Afuera Que tú tuvieras Anaconda Ahí tienes un gusano De papa Pobrecito Que a medida Esa noche Usted me sube Entonces encima Ok 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 Vamos Anaconda Anaconda ¡Suscríbete! 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 y aciera imbéciles puedes hacerlo bonito puede Oye imbécil, hazlo bonito ¿Cuál tu dedo, idiota? Hazlo bonito, apuesta que me se renegan Mejor vamos a hacer el TikTok nuevecito que hemos extrañado anoche Vamos a hacer el TikTok ¿Está escuchando? Pobrecito que lo hagas mal, negro Te juro que te blanqueo Deja de estar agarrando su foto a mi negro Y a negro, está poderoso Suelta tu pedo, pelalo más tu cabello Escúchame, vamos a hacer el TikTok nuevecito Pobrecito negro que me hagas renegar Vas a ver lo que te voy a hacer ¿Está escuchando? ¡Suéltalo DJ JB! ¡Ay imbécil! ¡Apura! ¡Alto sí! ¡Apura! ¡Se ha apagado el parlaje! ¡Se ha apagado! ¡Yo te picho, que ponga bonito la música! ¡Tú me pegas! 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 ¿Y qué va a pasar? ¡Chamba es chamba! ¿Te vas a quejar? ¡Trabajo es trabajo! ¿Tú mamá qué te dijo? ¡Chamba es chamba, pibbécil! ¡Trabajo es trabajo! ¿Tú mamá qué te dijo? ¡Hijo, estudia, estudia! ¡No mamá, yo quiero ir con la chiquitita que me pegue! ¡Ahora aguanta pues! ¡Chamba es chamba, no tienes por qué quejarte! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te va a robar seguro? ¿Te va a robar seguro? ¡Sáquenme el de acá! ¡Serrano come chuño! ¡Fuera! ¡Fuera de acá! ¡Sáquenme el de acá! ¡Sáquenme el de acá! ¡Vamos a trabajar bonito! ¿Qué? ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Fazura! ¡Saca la vuelta! ¿Quién te va a rogar hoy? ¡Anda a ver, lárgate hoy! ¡Sue maricón! ¡Sue maricón, pe! ¡Sue maricón! ¡Fuera, maldito perro! ¡Fuera, mierda! ¿Dónde se va a rogar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuera, lejado! ¡Saca la vuelta, pe! ¡Fuera, negro! ¡Desvuelado! ¡Anda, vete si quieres hoy! ¡Que piensa que te voy a rogar! ¡Que te voy a rogar! ¡Te voy a rogar! ¡Alargadese! ¡Porque ya he venido con mi enamorado ya! ¡Algo que lo quema! ¡Uy, sapo de mierda! ¡Ele! 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 También se lo creía. ¡Está con él! ¡Airen que vieja de mierda! ¡Está con él! ¡Ele! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Que saca su mochila! ¡Así parece pechón! ¡Ah! Igual! ¡Auto igual que había sido! ¡Auto, mira! ¡Oh, vamos! ¡Ahí está la comisaría! ¿Estás con él? ¿Ah? ¿Estás con él? ¿Pregúntale si quieres? Toma, toma, toma. Pregúntale si quieres. ¿Estás con él? Pregúntale. ¿Estás con él? Amigo, ¿tú estás con ella? Sí. Te lo ha dicho. Todavía todo serio, para que veas. ¿Has visto? A mí no me da miedo porque tiene su cabello pintadito. ¡Oh, oh! ¡Mira ese cuerpo, weón! ¡Mira ese cuerpo, ratita fía de lagartija! ¡Mira este, hombre, carajo! ¡Mira! ¡Brasazo! ¡Pechazo! ¡Espaldazo! ¡Piernazas! ¡A ver cómo será tu huevazo! ¡Ay, da miedo! ¡Grande! ¡Parece tu tamaño! ¡Negro encima! ¿Qué quieres? ¿Estás con él? ¡Estoy con él! ¿Seguro? ¿Qué más? A ver, a ver, para quererte, que te agarre la mano. Agárrame, mi amor. Aprovecha. ¿Has visto? ¿Qué más quieres ver? A ver, que te abrace, que te abrace. Abrázame, aprovecha, es único día. ¿Has visto? ¿Qué más quieres ver? A ver, que te cargue, para ver, que te cargue. Esto, pongo al piso, nomás. ¡Cárgame, nomás! ¿Quieres que...? A ver, quererme, quererme. ¿Para qué veas? ¡Ay, tu mujer! ¡Ay, tu mujer! ¡Ay, tu mujer! ¡Tu mujer! ¡Si soy tu mujer, tuyo baboso! ¡Ah, en verdad! ¿Para qué veas? A ver, que te dé un beso en la mejilla. ¡Bésame, mi amor! ¡Ay, negro! A ver, que te besen otra mejilla. ¿Qué más? ¡En la boca! No mire, negro, tus dientes se van a caer todos. ¿Estás con él? Estoy con él. Escucha lo que te voy a decir. ¿Qué me vas a decir baboso? Andalárgate, si quieres, con él. Además... Hazte cruzar, no importa, con ocho murros más. Además, él me ha hecho lo que tú nunca has hecho. ¿Qué te ha hecho él? Me ha hecho voltear mis ojos con carneros degollados. Eso, tú nunca has hecho. No, él nunca te va a hacer lo que yo te he hecho. ¿Qué me has hecho? Yo te hacía voltear tus ojos como tragamoneras. ¡Gáme, gáme, gáme, gáme. ¡Ah, da mentiroso, ay! Yo te he hecho, jacala, 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 jacala. Así no tienes nada. ¿No te acuerdas? Yo te hacía las poses del pavo. ¿Cómo es eso? Una pierna acá, otra pierna acá y... ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Ah, da baboso! Tú no hacías nada con tu arrocito. En cambio, de él es un... Parece un chisito grande. O sea, de mis arrocitos, de mis chisitos. Pa' que veas, pe, baboso. Pa' que le hace mando el panche, también Coca-Cola. Pa' que veas, baboso. ¡Este es hombre! Escucha lo que te voy a decir, baboso. Pa' que veas, 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 baboso. ¿Por qué eres interésano? ¿Por qué eres un mal de miedo? Tiene reminente lejos de mí. ¿Quieres que te dé mi casa? ¿Quieres que te dé mi llamo? ¿Quieres algún pleく? ¡Serbólame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!